¡Suscríbete! Los artistas son como luciérnas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos? ¿Sobre qué? Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión. Ya se me va a ocurrir algo. Era un forajido. Un asesino. Entonces... ¿Craso? ¿Para dónde es Spartaco? Persona mantonino. Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas. Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a tener una vida. Una vida propia. Te lo prometo. ¿Por qué te casaste con mi papá? La mentira siempre tiene un precio. Si uno deja de pagar, no paga a nadie. ¿Dónde se fue mi mamá? No se vi, guagua. ¡Mamá! Usted sabe dónde está, ¿verdad? Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal. Si no me dais un beso ahora, no va a pasar nunca. No se trata de cómo la gente te vea en el escenario, pero cómo tú te veas a ti mismo. El gobierno marxista de Salvador Allende. Se me está haciendo triste ver que todo se va al carajo. Casi haces que me maten. Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera. ¿Qué película quiere que le cuente? No sé si hatte y claro. Tiene Safety også tres lugares. Ya sabes, la esperanza esferente porque si no세요,